¿Cómo es nuestro primer acceso a los laboratorios? Podemos teclear en la barra del navegador lvm.educares.es o lvl.educares.es. Ambas URLs nos dan acceso a esta vista, a la misma entrada. Tenemos dos laboratorios, el de lectoescritura y el de matemáticas. Estas, ambos son de la Consejería de Educación de Extremadura y la única manera de poder trabajar en ellos requiere de contraseñas de Rayuela, de las credenciales de Rayuela. Por cada laboratorio puedo acceder desde cole e institutos, matemáticas también, y una vez que estoy aquí lo que tengo que decidir es el centro desde el que quiero entrar, desde un centro de educación infantil y primaria o desde un instituto de secundaria. Por ejemplo, si decido en lectoescritura entrar al colegio, tengo tres perfiles, el de estudiante, el de docente y el de familia. Los docentes trabajamos desde entrada docente. Cuando estamos aquí, cada uno de los laboratorios a su vez tiene dos accesos diferenciados. El de entrada docente, que me permite trabajar con todas las funciones propias del laboratorio y el de elaboración cuadernos, que me permite diseñar mis propios cuadernos a partir de contenidos ya cargados en la aplicación. Para trabajar en el laboratorio propiamente dicho, se accede desde entrada docente. Cuando pulso en entrada docente, tengo que loguearme con mis claves de Rayuela. Aquí me logueo. Y una vez que me he logueado, tengo las claves de nombre y contraseña, doy a entrada docente.